Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, con la ayuda de nuestro Dios podemos triunfar. Quiero escalar la montaña, quiero llegar a la cima, levantaré mi bandera, yo lucharé por mis sueños, sé que mi Dios me acompaña, sé que su mano me cuida, derribará las barreras, evitará mis caídas. Triunfaré, aunque todo vaya mal, yo triunfaré, aunque todo sea difícil, triunfaré, aunque todos me abandonen y desmayen al caminar, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré. Triunfaré, aunque todo vaya mal, yo triunfaré, aunque todo sea difícil, triunfaré, aunque todos me abandonen y desmayen al caminar, Con la ayuda de mi Dios yo triunfaré, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré. Quiero escalar la montaña, quiero llegar a la cima, levantaré mi bandera, yo lucharé por mis sueños, sé que mi Dios me acompaña, sé que su mano me cuida, Derribará las barrera, derribará las barreras, evitará mis caídas, triunfaré, aunque todo vaya mal, yo triunfaré, aunque todo sea difícil, triunfaré, Triunfaré, aunque todos me abandonen y desmayen al caminar, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré. Triunfaré, aunque todo vaya mal, yo triunfaré, aunque todo sea difícil, triunfaré, aunque todos me abandonen, Y desmayen al caminar, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré, triunfaré, aunque todo sea difícil, triunfaré, aunque todos me abandonen, Ven y desmayen al caminar, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré, con la ayuda de mi Dios yo triunfaré.